Accidentes de tránsito y respeto a las leyes, irresponsabilidad, vehículos en mal estado, luto y dolor. Esto es lo que vivimos ayer como salvadoreños tras el accidente registrado sobre el boulevard Monseñor Romero y los próceres. No es la primera vez que se da este tipo de accidente, bueno, dantesco como este creo que es el primero, pero todos los días vemos estos accidentes de tránsito, no uno, no dos, no tres, muchos más diariamente y creo que el gobierno puede hacer mucho, pero también todos los salvadoreños somos responsables. Yo sé que el gobierno está trabajando en muchas cosas y es tanto el trabajo que tiene y aún así está saliendo adelante con todo. Sabemos que este problema de tránsito viene de muchos años, de muchas décadas atrás. Este desorden es igual a todos los desórdenes que tiene el país por el abandono que ha tenido de siempre. Pero hablando sobre este tema, estábamos viendo también la responsabilidad que tiene que ser articulada. No solamente del Ministerio de Obras Públicas, no solamente del Ministerio de Transporte, no solamente del Ministerio de Trabajo para regularizar también los horarios de las empresas que utilizan estos grandes camiones de transporte terrestre, sino que tiene que ser un trabajo bien articulado. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bueno, viendo la escena de este accidente, me recordaba hace un par de años acá en Estados Unidos, un accidente grande, pero acá fue debido a las tormentas de nieve que se dan, donde hubo un accidente grandísimo que fueron más de 50 vehículos, en los cuales se vieron involucradas muchas, muchas, muchas rastras como esta que vemos ahí. Pero me llama mucho la atención ver en El Salvador rastras de este tamaño con tres ejes. Realmente, aún aquí en Estados Unidos, yo no las he visto solamente en las carreteras interestatales. Y llama la atención realmente de que este tipo de vehículos puedan transitar en una calle. En medio de la ciudad. Donde realmente es la ciudad, pues. O sea, ¿qué hace un vehículo? Y más en la hora, porque estamos viendo de que es una hora pico donde hay un tráfico exagerado. Y aparte de eso, va al centro de la calle. O sea, va como en el segundo carril, cuando igual, si es un carro grande, tendría que ir a la derecha. Todo eso son cosas que tienen que ser reguladas, ¿verdad? Y los horarios de transporte de este tipo de transporte de carga, la forma de transportar, ¿verdad? Todo esto. Todo eso tiene que ser regulado en una ley o no sé si en reforma de ley o una nueva ley, pero realmente acá en Estados Unidos yo no he visto en medio de las ciudades este tipo de transporte. Generalmente acá recorren en las interestatales, en calles anchas y además en horas nocturnas. Tienen horarios nocturnos para que ellos puedan llevar este tipo de carga. Sí, porque la verdad que ellos ocupan mucho, muchos espacios. Entonces, aparte de eso, acá es un requisito de ley. Es una obligación prácticamente tener un seguro. Yo estaba escuchando en los medios que este carro no tiene, no tiene seguro, no tiene un seguro que pueda cubrir a terceros, no digamos al mismo motorista. Entonces, se dice en El Salvador cuando se implementa una nueva ley que va a tocar el bolsillo de todos los conductores porque es a ellos a donde llegaría si se llegara, si el gobierno llegara a aplicar una ley donde sea obligatorio tener un seguro de vehículo. Aquí en Estados Unidos nosotros necesitamos carro, tenemos que pagar el seguro, si no, no podemos circular. Son multas grandes si el policía nos detiene y nos pide el seguro y no lo tenemos. Nos cancelan todo. Entonces, tener un vehículo no es un lujo. Es una gran responsabilidad. Es una gran necesidad tener vehículo, pero también eso implica una responsabilidad de nuestra parte, no del gobierno. Si yo quiero tener vehículo, debo de ser responsable, debo de saber que es una familia la que va a andar conmigo y son familias las que van a andar en otros vehículos a los que yo puedo impactar. Y si yo no tengo un vehículo, no tengo un seguro, un seguro que cubra, que cubra a terceros, que cubra este tipo de accidentes. Qué va a pasar con estas familias? Y también recae de una gran responsabilidad sobre las empresas que no son, no se ponen a pensar en la responsabilidad que tienen encima, porque también deben saber que esta repercusión es, imagínate, puede ocasionar muerte, lesionados. Lo que veíamos ayer, por ejemplo, ya van dos o tres fallecidos y más de diez lesionados. ¿Quién va a responder a todas estas familias por todos estos daños ocasionados? Bueno, las muertes no las podemos recuperar, pero al menos. Resarcir los daños, resarcir los daños a las familias que fueron afectadas. Tanto hospitalarios como materiales. Exacto. Y la vez pasada el ministro de salud estaba dando estadísticas de cuánto le cuesta al estado un accidente, una persona que llega al hospital herida. Cuánto tiene que invertir el estado? Entonces, si estas personas y los que manejamos tenemos un seguro, los seguros cubrirían todo esto, no iría al estado. Pero tiene que cambiar este tipo de leyes en el gobierno. Tiene que buscar una manera para que los que manejan puedan optar o tener, bueno, sea una obligación de hecho, tener un seguro para su vehículo. Pero también aquí entra la responsabilidad de todos los salvadoreños porque podemos tener las mejores leyes, pero si no las ponemos en práctica, si no somos responsables en cuanto a cumplir las leyes, de nada nos sirve. Y sabemos que incluso con la nueva reforma que se hizo, que las motocicletas tenían que ir en un solo carril, incluso todos empezaron a criticar las leyes, que por qué. Entonces tenemos que responsabilizarnos cada quien, verdad? Y a tomar parte de la responsabilidad cada uno y saber que si no empezamos a respetar las leyes de tránsito, nunca este problema, este desorden se va a poder arreglar. Si realmente es duro decirlo, porque si viene una nueva ley que va a regular este tipo de de hecho ya hay una ley que regula los horarios, estaba escuchando por ahí, claro, pero nunca pero no se cumple. ¿Por qué? Porque las empresas aquí es donde entra la responsabilidad de las empresas que contratan a este tipo de vehículos para mover sus mercaderías. Y una de las cosas que sí llama la atención es que si él cargó en Acajutla, como se como escuchaba que decían por ahí, si él cargó en Acajutla, él tenía que tener un peso acorde a lo que el equipo que este motorista manejaba. Se habla de un sobrepeso. Exacto. Se está hablando de un sobrepeso de 10 toneladas. 10 toneladas ya es bastante peso para un vehículo de este tamaño. Entonces, pero llama la atención una cosa. ¿Cómo es que este vehículo salió? Si cargó en Acajutla. ¿Cómo es que este vehículo salió de Acajutla? Pasó por el kilo 5, que se supone que ahí hay otra báscula que tiene que registrar el peso. Sí, se habla de ley, se habla de multas. Pero es justo ponerle una multa de 100 dólares y que continúe con ese peso cuando sabemos que tarde o temprano va a fallar el equipo porque está llevando sobrecarga. Las multas tienen que ser de acuerdo a la responsabilidad que tiene la empresa. Y tú recuerdas en décadas pasadas que había más básculas. Recuerdo allá por San Martín había una báscula, pero después era nada más una historia, verdad, y un nombre de un lugar, pero realmente no era utilizada. Sí, lo que sucede es que el problema que se vino acrecentando a través de los años es el mismo desorden de que se acostumbró a que el motorista lo paraba el policía y como habían malos salarios para los agentes, había malos salarios para los administradores de estas básculas, se vino aquella corrupción en la cual el motorista solo se bajaba y bajo la licencia iba un billete de a 100, un billete de a 50 y ya el policía no, pues continúa porque le salía más barato al motorista dar esa dichosa mordida porque así se le llamaba en aquellos tiempos. Sí, yo recuerdo. Y él continuaba. Así es. Sucedían los accidentes, sí, pero no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no había un gobierno que velara por el pueblo. Que se interesara por el pueblo. Que se interesara por el pueblo, exacto, como tú lo acabas de decir. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos un gobierno que está trabajando para tener un país con un sistema ordenado. Pero también nosotros como salvadoreños debemos de ayudarle a este gobierno, no solo responsabilidad del gobierno. Sí, lo que sucede es que el orden cuesta. Así es. El orden no nos gusta, nos gusta el desorden, pero realmente vivir en nosotros cuando venimos a este país veníamos acostumbrados a las costumbres salvadoreñas, pero aquí nos enseñaron, aquí aprendimos. Yo recuerdo la primera vez que viajé a El Salvador y fuimos a los planes a tomarnos un atol y yo andaba con el vaso en la mano porque no hallaba un basurero donde botarlo. Y me pregunta mi cuñado, bueno, ¿y por qué anda ese vaso? Tíralo. Tíralo. Le digo yo no he encontrado un basurero. Entonces eso lo aprendí aquí en Estados Unidos y eso es lo que nosotros como diáspora ahora queremos transmitir a nuestro país. Sabemos de que tenemos diferente pensamiento cuando llegamos allá nos dicen, bueno, ya venís agringados. No, no es que vayamos agringados. Pero aquí nos enseñan a realmente a respetar las leyes y como salvadoreños que venimos acostumbrados que en El Salvador se hace de todo, ¿verdad? Y nadie te dice nada, pero acá sí te hacen respetar la ley y donde nos golpean más y para que nosotros sintamos la bolsillo y ahí duele. Entonces cada vez que nos ponen una multa, uno aprende y dice uno no lo vuelvo a hacer porque duelen 100 dólares, duelen 500 dólares, duelen 150 dólares. Realmente es la única manera que el ser humano tiene para poder respetar las leyes. Aquí en este país un accidente como ese tipo o una sobrecarga en un vehículo van las multas de 8 mil hasta 25 mil dólares. Son terribles multas y hasta casi al cierre de una empresa. Van a la compañía porque el motorista no tiene la culpa, a veces sí hay culpa, porque si yo manejo y yo sé que hay un vehículo que no está en buen estado, mi deber es decirle al dueño de la empresa, mira, no, no lo voy a manejar. Y aquí te pasó una experiencia, ¿verdad? Yo viví una experiencia parecida. Yo trabajaba para una compañía en la que hacíamos deliveries y entré a DC con un carro que tenía problemas de liqueo de aceite, unas luces medio apagadas. El policía me para y me dice, te voy a poner unos tiquecitos. Para no exagerarles, fueron siete tiques los que me puso, pero se los puso a la empresa. La empresa pagó, pero a mí me advirtió que si me volvían a tomar manejando una troca de ese tamaño con esos problemas, entonces iban a hacer todas las multas para mí. Te puso un warning primero a ti y a la empresa le puso las multas. Exactamente, entonces son las cosas que se aprenden, porque de lo que nos pasa vamos aprendiendo. El gobierno ahora tomará medidas, ya escuchamos al presidente pronunciarse. Y no dudamos que el presidente está trabajando en esto y sabemos que en cuanto él pueda, él enviará alguna pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa también. No dudamos que el trabajo del presidente es excepcional y que está ya trabajando articuladamente con su gabinete para ayudar y para de una vez por todas arreglar o al menos empezar a arreglar este problema que ya sabemos que no solamente es responsabilidad de él, sino también de todos los salvadoreños. Queríamos hacer esta reflexión, queridos hermanos salvadoreños, porque no puede ser, no se vale que el presidente esté trabajando tanto por la seguridad para que ya no haya pérdida de vidas, pero ahora estamos viendo en los accidentes de tránsito que siguen salvadoreños perdiendo la vida. Así que no se vale, tenemos que ayudarnos todos para que el país salga adelante. No olviden de suscribirse y de apoyarnos y seguirnos apoyando en este canal. Buenos días. Somos Noel y Nubia y los seguiremos esperando. Síganos, denos like, apóyennos, porque de esta manera vamos a crecer. Dios les bendiga.